¡Vamos a ver eso! ¡Rosita de Olímpica! ¡Sí! ¡Y echele a los cantadores de orden! ¡Y echele a los cantadores de orden! ¡Vamos a ver eso! 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 sagen ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ No lloro por nadie Solo por su amor, solo por tu amor Podrás usar 50 rositas, pero no podés Ahí nos vamos a ver más compadres, amigos Pues yo se lo quería y conmigo